Mirá, esto en realidad comenzó mucho antes, fue una demanda que surgió de grupos de ayudantes de segunda, ya te diría que prácticamente dos años atrás, antes de iniciar la gestión, ya habíamos empezado a trabajar con algunos grupos de ayudantes que estaban muy motivados, no tanto por su actividad cotidiana, sino por verse a ellos, imaginarse futuros docentes de la universidad, ver que tenían falencias y desde su práctica cotidiana estar identificando incluso falencias en las propias asignaturas que solamente las podían conversar con sus equipos docentes. Esto llevó a plantear en esta última etapa desde la Secretaría Académica de la Universidad una propuesta que es un trayecto formativo que lleva a reflexionar, que lleva a analizar cuáles son las prácticas, que lleva también a romper un poco con viejos paradigmas o con viejas costumbres, o como ahora estábamos escuchando a Pascual, que aparte es un extraordinario docente, Pascual de Aurea fue docente mío, y me encanta verlo con esa energía, planteando que tenemos que romper con estructuras y tenemos que romper con culturas y costumbres para lograr realmente cambiar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Nosotros realmente estamos convencidos que el ayudante segunda es un docente, igual que nosotros, por ahí a uno le cuesta, o nos cuesta romper con esto, porque venimos de hace 30 o 40 años en la universidad y había mucha más distancia, y ahora tenemos una gran cantidad de equipos de docentes que están incorporando plenamente a los ayudantes segunda, tanto a Dorone como Rentados, y a los colaboradores, porque hay asignaturas que tienen colaboradores a Dorone, que participan de las actividades, y que creo que tienen una doble mirada, que a veces como docente la perdemos, con el tiempo nos olvidamos de aquellas cosas que demandábamos o reclamábamos, y hoy los chicos las tienen tan vivas, las están viendo, las ven con sus compañeros, y además generan un nexo muy difícil, muchos estudiantes, especialmente los primeros años, tienen un poco de miedo de acercarse al docente, de plantear cosas, de entablar relación, de sacarse las dudas, y hoy nos estamos encontrando con que hay un nexo claro, que es ese estudiante, que vos lo ves como un par, que tiene un par de años más que vos, que cursó hace poco la asignatura, y que puede ser un puente en el ida y vuelta entre el docente y el estudiante.